...esas lágrimas anunciadas por el negro Navarro, que no sabemos si cayeron, vayamos inmediato a las emociones, a la pasión, que no se inscribe esa, les dije a ustedes, para ver, para reconocer y para disfrutar a unos luchadores que vienen precedidos de gran fama, los cazadores de cabezas, los jefantes, que seguramente nos van a dar una sorpresa porque vienen con grandes capacidades para ganar. Ellos decían que no querían perder, vamos a ver si son capaces del fantasma, transformes que vienen de ganar la semana pasada, y ahora acompañados con Jan Samara, que también viene con deseos de reafirmarse, y Rambo, que por supuesto no está ahí nada más para orientarlos, nos va a ayudar a tratar de ganar. Vamos a ver cómo les va a los cazadores de cabezas con el tipo de lucha libre mexicana, Alfredo. Bueno, pues es una expectación muy grande la que han desatado estos dominicanos, vamos a ver qué es lo que presentan por ahí, se mete el rambo, y para que usted disfrute más de la lucha, el punto de vista de Alcatraz, alguien que ha vivido las escenas de estar justamente arriba del encorral. Gracias, Alfredo, yo la he vivido, y realmente, amigos, es tremenda la tensión estar allá arriba, y sobre todo cuando van a enfrentarse a los cazadores de gran tonelaje como este, ¿no? Mientras Rambo se equivoca y les pega a... Pues no se equivocó, simplemente está buscando la forma de coordinarse de sus nuevos compañeros que nos han nunca avisado. Esto es que no sea un tipo de lucha diferente a lo que hemos visto, porque los cazadores de cabezas seguramente saben eso, cazar cabezas, yo no sé cómo, ya le acordaré, bueno, ahora, que el cibote es rango, pero es una descoordinación, no son luchadores que tienen que estimar a se luchar. Juntos luchas, empieza un combate, una confrontación muy cierta, ahora que arriba y acá es la gaza de la gaza, la gaza quiere sorprender a uno de los cazadores de cabezas, golpeándolo al pesto, mientras Transformers se está acostumbrado a tener ese cuello distoso, pues vamos a ver que lo permite que ha pasado enorme la espada de uno de los cazadores, que dice, yo ya me voy para abajo, porque esto sirve. Y Gran Sanada, Transformers, inclusive su propio compañero, el, perdón, este, Gran Sanada, Transformers y Fantasma, se van a ver un poco desconcertados, porque estos, estos, digamos, gorditos, estos fuertes luchadores, a mí me dicen que tienen mucha similidad. Pues habrá que observarlos cuando entren a sí, precisamente, Rambo, José Luis Mendieta, y el Gran Hamada, un chaparrito que, pues ha demostrado gran calidad, y por algo también lo estamos observando en este, son los de hoy, en la lucha libre. Unas pasadas que intentaba Rambo, que, que llevó unas patadas, y que según la ocasión, por supuesto, Jamada, no debe mirar de la calidad y de la capacidad de Rambo para resolver sus problemas. Ahora vamos a ver, en cada dosis, entonces, con un peligrosísima forma de agarrarse Rambo, la tiene más o menos controlada, es barbaridad. Es manera de salir, y sobre todo, si se va con profesionales como Rambo, saben resolver ese tipo de problemas. Si no lo quieren, si no lo quisieran resolver, si hubieran quebrado las piernas y todo. Una pasada, hasta nada, que no la resistió mucho, y dio esquina, y más que nada, y dio relevo de Transformers. A ver Transformers qué hace, a ver si puede hacer ese tipo de milaguerías a que nos tiene acostumbrados. Quiere ganar, quiere volver a ganar, pero contra esos luchadores, con un gran tonelaje, y con una incógnita de cómo luchan, va a parecer un poco difícil. Vamos a ver, vamos a ver qué hace el cazador de cabeza. Patada, y como ustedes ven, amigos, es un tipo de lucha que no está muy bien definida. Contra golpes, patadas, manera inteligente de resolver. Bueno, ahora, aunque no tuvo que hacer algún mortal, sí los dos que nos da serían un panzazo, carroso como diríamos. Bueno, pues ahí el inteligente fue justamente este hombre Transformers que se salió de la cacería de estos dos dominicanos que están demostrando que no solamente allá hay buenos desbolistas, sino también buenos y fuertes luchadores. Sí, de cambio, amigos, yo siento que en la estima de los técnicos hay nerviosismo. No, no se acaban de entender. Están establecidas estrategias que no les está saliendo de mucho, porque además, no sé nada más lo que puede hacer un luchador tan fuerte, tan pesado como este cazador de cabeza. Y, sin embargo, lo lleva con una japonesa, una espataz que no fue en el fantasma, que no tiene al peso ni a la dignidad de estos luchadores. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo creo que está muy divertido. Sobre todo, viene una lucha bastante diferente. Yo creo que Rambo y los cazadores de cabeza van a utilizar todas sus poderías. Pero simplemente la lucha mexicana de Rambo, que ahora se lleva con una pasada que se logra siempre eliminar jamada. Oye, tres patadas, una patada adhesiva, por detrás. Y ahora, ¿qué va a ser? ¡Ven la planta del fantasma! Y creo que aquí está empezando a terminarse con este tremendo golpe de carro, otro tremendo tenero, ha tenido el cazador de cabezas. Bueno, pues yo creo que con esto está empezando a terminarse esta primera caída. Definitivamente y de una manera muy espectacular, sobre todo por la forma en que el fantasma desarrolló estas patadas voladoras. Así los limpios se llevan la primera caída. Vamos a ver una vez más. Primero la patada, decir, espectacular de gran jamada, y después la consecuencia con el vuelo de fantasma. Antes unas patadas voladoras y después esta terrible confusión. Una confusión que lleva a perder la primera caída a los cazadores de cabeza. Y como estaban los diciendo, amigos, ellos están necesitando la manera de neutralizar al peso y a la velocidad que ya están mostrando estos efectos antes. Que con Rambo, viéndole, yo creo que pueden tener muy buenos resultados. Ahora bien, Rambo no es un luchador criticiante. Pues el mismo invierta está verdaderamente entalzado con el conocimiento de la lucha libre mexicana. Ahora aparentemente le dio el paul. Si se lo dio, no se lo dio. Solamente no sabe. Traspón, es que es el que lo recibió. Y ahora está siendo ahorcado, tratando de ser ahorcado por los cazadores de cabeza. O pretendería seguramente ya quitarle una cabeza traspón. Bueno, pues la actividad de la segunda caída en donde los rudos ahora se empiezan a despicar, empiezan a sacar partido y también a utilizar las artimañas. Ahí los referis impiden que uno de los limpios vaya a tratar de salvar justamente a este Transformers. Y bueno, este triángulo que ha formado Rambo con los cazadores de cabeza bien pudiera ser calificado con uno de esos nombres espectaculares porque están haciendo una cercha realmente increíble. Además de increíble, amigo, el saludo tiene nada más la manera tan fácil de manejar a sus oponentes. La manera tan fácil de caerle con ese espacio que hay golpe tan duro que acaba de llevar a Transformers. Esto lo elimina, lo debilita suficientemente para que se vean ellos en desventaja para una posible, para hacer imposible que no sea uno de los cazadores de cabeza. ¡Oh, claro! Se pega despacio, tan tremendo, doble, porque hasta el poder de Transformers y creo que aquí, amigo, se va a acabar la segunda salida. Yo creo que no van a necesitar estos tan duros al juego. Sí, definitivamente, bueno, pues el que saca la peor parte es Transformers y ahora remeten contra Gran Jamal y contra Fantasma, que es lo que va a suceder. Bueno, pues los rudos observen esta pasada desde lo alto del toreo. Ahí está el Gran Jamal y ahora es Fantasma el que está sacado por Rambo. Un tremendo, pues el enorme, el enorme castigo a la espina y creo que a ellos ya hay nada más el sentón clásico de Rambo que, caray, eso es para desnudar y desnudar, y es una naranja y eso para cortar cabezas. Pero qué bueno que eso no pasa, que esa es la lucha libre, que esa es la emoción grande en el toreo, cuatro caminos, amigos, y la segunda salida los rudos se la han llevado de alguna manera. Nada más, qué tremendo cabezazo vamos a ir al dada con el fero. Entonces, esta no se levanta, pues una tremenda coordinación. Además, casi después para rematar ahí a Fantasma, observen ustedes a Rambo. Y bueno, pues se llevan justamente la segunda caída los rudos. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con las acciones de la tercera caída. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Medio Oriente hizo a través de La Media Luna otro gran éxito editorial de El Universal. Imágenes, entrevistas, crónicas y reportajes sobre la historia del Medio Oriente desde la Primera Guerra Mundial hasta la tormenta del desierto. Haga suya esta apasionante obra de Tres Tomos suscribiéndose por un año a El Universal, el gran diario de México. El Borja Mundial de Tres Tomos ¡Ay! Bueno, amigos, ya estamos aquí en la tercera caída bastante penumbrosa para los técnicos porque los seis Rambo es una estrategia casi perfecta porque ha llevado a los cazadores de cabeza a un triunfo de la segunda caída que podría resultar definitivo porque están bastante disminuidos los técnicos porque no pueden ser es lo mismo un golpe como los que se están dando a pesos similares que golpes que dan esos cazadores de cabeza que van entre los 90 a los 110 kilos. O sea, es muy diferente un golpe de un fichador tan pesado a uno que no lo sea. Es igual como en el box, no. Un golpe de un boxeador más pesado aunque sea cortito es muy demoledor. Ahora vamos a ver cómo tratarán los técnicos eliminados. ¿Qué manera de soportar pues es el golpe porque cada día se da el lujo jamada dan esas pasadas a uno de los cazadores de cabeza que se muestran ágiles pero verdaderamente ágiles y para tumbar lo que requiere tal vez tres jamadas o se vuelve el golpe de giro por la espalda que de alguna manera así lo hace volverse al cazador. Sí, definitivamente y parte del público que está ahí muy cerca del cazador de cabeza lo empieza a remedar empieza a meterse un poco con él ahora Rambo trata de llevarlo de nueva cuenta de encordado una tercera caída que pues vamos a ver la emoción de lo que puedan sacar los luchadores limpios o vamos a ver si estos cazadores de cabeza y Rambo pues también tienen lo suyo y nos dan una demostración. Yo creo que los técnicos amigos están equivocando la estrategia ponerse al tú por tú a veces con ellos es verdaderamente un suicidio ¿Por qué? Porque miren ustedes nada más cómo están golpeándonos al fantasma los cazadores que va a ser muy complicado nada menos que surja una habilidad del fantasma este antebrazazo del fantasma y luego esta guillotina que fue verdaderamente desastrosa aunque el fantasma en algún momento ya ha luchado contra ellos no los conoce lo suficiente para poder eliminarlos porque no han luchado tan frecuentemente entonces no sabemos qué tipo de estrategia ha marcado Rambo y eso es pues realmente la fuerza y la energía que despide este cazador de cabezas que ya sabe de alguna manera cómo neutralizar a un fantasma hasta el momento Transformers va a ser algo patadas voladoras que no ni lo mueven que poder viene bueno la tercera vencida Alfredo pues aquí Transformers un poco jugándole al vivo y se lleva también la peor parte con Rambo y esto sucede justamente en el torneo de cuatro caminos mañana la invitación para que usted asista a este escenario en punto de las cinco de la tarde la función empieza en el horario normal en el horario que usted conoce las cinco de la tarde y la reaparición nada más y nada menos del hijo del santo cuando vamos a ver aquí a Fantasma bueno Fantasma mientras comentamos donde el hijo del santo están en negros casas el pesado el silver king que regresan de Japón o sea no se lo pierdan en el torneo de cuatro caminos mañana para que sigan divirtiéndose y continúen con la emoción esta emoción que produce el fantasma logrando soportar este tremendo peso del cazador al que cree que no va a ser suficiente ¿por qué? porque tiene un compañero y un relevo y un rubo siempre es definitivo ¿por qué? porque a golpes no se puede dominar a un rubo que sabe ese negocio el rubo sabe sabe lo que hace jamás que tiene muy buena cabeza muy dura cabeza demostró que también Rambo puede hacer igual ahora realmente ni con macetazo ni con cabezazo claro la cabeza de Sanada que ha sido karate que ha utilizado artes marciales en su momento resulta un poco más dura que la guerra y Rambo se va a pensar mejor las cosas porque su estrategia va bien y se chivosa se acaba y se acaba la luz que vamos a ver qué resulta después de estos lances de estos golpes de esta disminución en esta ocasión vamos a ver si transforma y ya nos demuestra nos va a reducir este tipo de movimientos sonacrobáticos por lo pronto está de alguna manera limitándonos está conversando con ellos a ver cuánto va a hacer bueno pues ahí con los tres no con los tres no puede el que si arremete contra los tres es gran jamada y pues los dos hombres del caribe dicen cuidado y ahora es fantasma el que va contra los tres que están realmente confundidos intentando los fantasmas está intentándolo pero ya lo intentó primero jamada lo intentó el transforme primero luego jamada luego fantasma y no ha logrado realmente nada ahora uno de los cazadores de cabeza le da la luna que fue tremendo y ya se lo dio que va a ser el cazador de cabeza bueno parece que quiere volar como los pajaritos pero es un hombre muy pesado que tremendo que tremendo vuelo del cazador de cabeza que ha sido definitivo para un fantasma Alfredo impresionante la manera en que lo vemos volar ese tonelaje en el aire y se llevan justamente la caída porque han vencido al capitán una vez más disfrutenlo ustedes desde ahí va a volar el cazador de cabeza en un tiro mortal hacia atrás espléndido y bien ejecutado que tremendo vuelo y tres fantasmas hubiesen resistido hasta el tremendo panzazo de las alturas Alfredo bueno pues una lucha que se la llevan los rudos justamente los cazadores de cabeza nosotros vamos a una pausa y regresamos y regresamos a una pausa y regresamos a una pausa